buenas vamos a dar un recorrido por la topología que hemos levantado este día en clase no pudimos avanzar tanto como hubiera deseado por factores los cuales que no andaban los isos no tenían las topologías levantadas para ello tenían las guías que ayer por la tarde disponían de los vídeos y espero que este recorrido les dé más claridad lo que se espera que ustedes presenten el día del parcial veamos en nuestro caso tenemos acá un firewall el cual tiene cuatro tarjetas de red en este momento el adaptador puente estaría tomando internet desde mi adaptador wifi en este momento estoy conectado a una red wifi y los demás adaptadores de mz ya está la red de servidores y la red de la LAN ya tenemos configurado previo el direccionamiento en este caso en mi casa tenemos las máquinas virtuales tenemos un servidor que está del lado de la red server tenemos dos clientes estos clientes actualmente tienen navegación y tenemos la parte de la dmz le quité la parte de la navegación para que ustedes vieran cómo es de fácil darle navegación a una red del lado de sofos nosotros tenemos que en este momento sólo está funcionando el firewall no tendríamos funcionando el webfilter primero que nada tenemos que ir a network services entonces vamos a definir que la dmz network o sea navegación le damos a aplicar en la parte de de nat nosotros estaríamos creando una regla de enmascaramiento en la cual vamos a decir que la dmz network para la red interna se ve el proceso de de nat una vez hecho esto podríamos pasar a la regla de filtrado en la regla de filtrado yo tendría que adicionar la dmz network tanto en la regla tanto en la regla 1 como en la regla 2 con esto ya el servidor que está del lado de la dmz ya tendría navegación si ustedes ven ya actualizó su icono fácilmente podríamos consultar un sitio mis recomendaciones son verificar los videos desde la parte 1 a la parte 10 que es tener claro que estas máquinas virtuales se están conectando a las opciones de los adaptadores que tenemos acá que lo hace posible la parte de la red interna vendría siendo la versión digamos como una vlan que donde dmz no va a mezclar el tráfico de servidores ni el tráfico de la lan una vez hecho eso nosotros podemos ver de que en este caso este servidor es el dmz se conecta a la red dmz obviamente con el direccionamiento para la dmz si yo hago una búsqueda él ya puede navegar recalcando este servidor este servidor tiene un direccionamiento que no es el del ISP sino que es un un rotamiento que lo está manejando en las tarjetas en este caso el firewall podemos hacer lo siguiente vamos a definir en web protect en web filter la activación de el filtrado vamos a añadir las reglas las redes que vamos a filtrar vamos a decir que es la dmz network con la con la lan para esto le vamos a dar aplicar y ya lo tendríamos ya se guardó el cambio una vez hecho esto vamos a crear los perfiles tenemos que crear dos perfiles distintos uno para el lado de la lan le podríamos llamar le podríamos llamar filter y un bajo lan este profile filter le debemos de decir que red va a ser la que se va a estar filtrando en el lado de la lan tenemos que chequear la opción transparente mod en siguiente solo debe de estar chequeado el url filter acá nosotros vamos a definir las polis vamos a decir profile filter y un bajo lan vamos a decir que va a ser un filter action para la lan y a este inicialmente vamos a quitarle cosas como juegos ehh pornografía ehh bueno inicialmente vamos a tener solo estas opciones no vamos a hacer excepciones vamos a activar el antivirus y vamos a decirle que no pueda descargar archivos a más de 300 megas esto lo vamos a dejar así ahora ustedes verán que ya tenemos lo siguiente tiene la base polis esto no es recomendado vamos a activarlo vamos a activarlo ustedes ven tiene la el profile filter para la lan y heredado el base polis vamos a hacerlo para la parte de la DMZ vamos a decir vamos a elegir la DMZ network modo transparente url filter vamos a adicionar vamos a decir un filter acción para la DMZ en este le vamos a decir que solo pueda solo pueda visitar páginas de IT y solamente eso vamos a poner el antivirus ya teníamos algo llamado así vamos a ahora ustedes verán que tenemos dos perfiles de filtrado uno para la LAN uno para la DMZ en caso de las máquinas clientes estas no podrían entrar a páginas como Facebook y y a pornografía vamos a abrir el navegador en el otro por ejemplo si ponemos facebook.com este debe de ser denegado porque se quitó la categoría estilos de vida pero si él busca yahoo por decir algo este debería de responder ustedes ven la página está cargando en cuestión en cuestión de pornografía veamos las restricciones si te ven no no deja cargar en caso del servidor este solo puede consultar páginas de tecnología office 365 creo que se categoriza en esa parte si podría entrar vean pero si él trata de hacer uso de de mega punto nz este se debería de desnegar está en la categoría de it posiblemente veamos veamos interaction acción acá está FADMZ2 solo se ha permitido esto solo se permite IT me parece algo RAM vamos a ver que está sucediendo este es el monitor de de filtrado por ejemplo ustedes ven ahí ya está apareciendo las solicitudes vamos a hacer de nuevo la solicitud de MEGA y vamos a ver que lo está dejando pasar veamos veamos no se está leyendo el perfil de filtrado para 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 la DMZ veamos veamos DMZ polis ahí está se ven se está yendo por el lado lo de la LAN el polio no se está bloqueando no se está no se está no se está así no se está parte de la DMZ estaba ahí sigue cargando vamos a ver que dirección IP tenemos acá no, no, este me he confundido entre ventanas veamos ustedes ven Office 365 está bloqueado Mega.NZ se haría bloqueado este servidor tiene la mayoría de sitios que se pueden consultar bloqueados pero esto no es tan funcional modifiquemos acá si ustedes ven ya se comienza a leer las las reglas para la DMZ y la acción la acción se dice por acá ustedes ven acá está la opción block para la IP de nuestro servidor ahora démosle un poco más de de navegación filter action vamos a decir que en la parte de la DMZ va a tener posible que pueda visitar esto 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 y así entonces con eso ya por lo menos ese servidor si reconoce a la universidad como una página educativa nos tendría que poder dejar ingresar vean ya ha podido entrar pero este veamos si a office 365 lo permite ya creería que sí son digamos servicios que posiblemente si se deben dejar en un servidor como la parte de mega en este caso no no deberían de estar habilitados vean se desniega el error ese era que al tener esta ventana no no me fijé que estábamos en Windows 7 y por eso no nos estábamos leyendo las reglas ahora esta opción es bien vital que nosotros sepamos cómo se utiliza acá nosotros tendríamos por ejemplo la dirección IP este el destino de esa dirección IP esta es una dirección IP pública en este caso la opción es paz y el filter acción estaría por acá vean profile de MZ y así respectivamente esto sería todo por este video esperando que sea de utilidad y recordándoles que con la práctica ustedes pueden llegar a dominar los temas de esta manera ¿sabes? Gracias.